Por decir algo, porque tampoco es que sea una buena noticia, como ha caído la demanda industrial por el exceso de electricidad, esa demanda de electricidad tan brutal que estábamos teniendo, eso ha caído, y entonces, gracias a eso, no vamos a tener problemas de suministro en el gas. Pero eso no quiere decir que el gas nos vaya a costar más barato. De momento... Para empezar, el gas ha venido subiendo ya en los últimos meses. Exactamente. Segundo, si hay menos suministro, teóricamente también subirá más el gas, el precio. Y tercero, los buques metaneros están muy competidos, parten de un puerto con destino al puerto de destino y a lo mejor en mitad de travesía cambian de rumbo porque han recibido una oferta económica mejor, por ejemplo, de China. Por ejemplo, todo eso puede ocurrir, y eso es lo que va a provocar que este año vamos a ver, como hemos visto con el recibo de la luz, que el recibo del gas en los próximos meses vamos a ver que aumenta considerablemente respecto al año pasado. Y en paralelo vamos a ver cómo el recibo de la electricidad baja, porque ya no va a hacer falta quemar tanto gas para suplir la demanda de energía eléctrica. ¿De acuerdo? O sea, se va a ver esa paradoja. Es decir, por un lado vamos a ir viendo cómo el recibo de la luz va a ir bajando, el del gas va a ir subiendo. Pero como la electricidad más cara es aquella que se produce utilizando el gas como combustible... Por los términos marginales, efectivamente, porque la tarificación del gas no es la misma que la del recibo de la luz. El gas natural es lo más caro y como teóricamente se aplica al precio más caro a toda la energía utilizada, la última utilizada es el gas, eso es lo que hace que se carezcan otras. Si utilizamos menos gas para producir energía, esa electricidad será más barata. Sí, será más barata. Eso es lo que vamos a ir viendo. Y también vamos a ir viendo que los precios...